Yo te dejo Yo te dejo Te amaré Te lloraré Aunque ya no estés conmigo Te amaré Te lloraré Recuerdo ser a mi refugio Te amaré Te lloraré Aunque ya no estés conmigo Aunque tú hayas partido Y me llenes de dolor Yo no te olvido Lo más que grita mi pensamiento Que no te amas Yo sé muy bien Que el amor No se manda Te amaré Te lloraré Aunque ya no estés conmigo Te amaré Te lloraré Te lloraré Te lloraré Te lloraré Aunque ya no estés conmigo Aunque tú hayas partido Y me llenes de dolor Yo no te olvido Te lloraré 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 Te lloraré